El Lema Latina La Tierra de los Hombres, basado en una idea de Saint-Exupéry, en la ciudad canadiense de Montreal, se organiza una exposición que intenta armonizar los avances de la técnica con la condición natural del hombre. La exposición quiere transmitir la idea de que ser hombre es sentir, que colocando un granito de arena cada uno se contribuye a edificar el mundo. Esa noble idea se traslada también a la Exposición Universal de Osaka de 1970 en Japón, última exposición de rango universal anterior a Expo 92 de Sevilla. Con su lema Progreso y armonía para la humanidad, Osaka 70 quiso demostrar que la tradición y la modernidad pueden ir de la mano en su avance hacia el progreso. Estas dos exposiciones verdaderamente universales, segunda y tercera de posguerra, forman el contenido de este capítulo que cierra ya la puerta a los acontecimientos universales en la historia de las exposiciones, pero que deja pendiente para un próximo y último episodio el paseo por las exposiciones especializadas de los años 80, que a modo de antesala y sacándonos ya de la historia, nos conduzca hasta el recinto real de la Exposición de Sevilla de 1992. Cuando en 1535, Jacques Cartier, el primer hombre blanco que llegó a la villa indígena de Oquelaga, en Canadá, contempló el entorno en el que hoy se levanta la ciudad de Montreal, exclamó, verdaderamente, esto es un Monterreal. Ese Monterreal de entonces, este Monterreal de hoy, había estado mucho tiempo buscando el momento de incorporarse a la ronda de exposiciones. Canadá deseaba ser anfitriona del mundo y esta ocasión se le presentó con motivo de la celebración del Centenario de la Nación. El senador MacDruane, que había sido el representante de Canadá en la anterior Exposición de Bruselas de 1958, puso en marcha la idea que recibió el apoyo de casi todas las instituciones canadienses, de la empresa privada y, sobre todo, del alcalde de la ciudad, Jean Drapeau. Tomando como filosofía la que el escritor Antoine de Saint-Exupery había desarrollado en su libro Tierra de los Hombres, los organizadores de la exposición Montreal 67 dividieron los contenidos de la muestra en apartados tales como el hombre que explora e interroga, el hombre que produce, el hombre creador, el hombre en la comunidad y el hombre proveedor. Con esta propuesta temática se colocaba al hombre en el centro de todas las actividades posibles, lo que hizo muy eficaz y coherente la participación de todos los países, que comprendieron perfectamente cómo debían colaborar en la idea. Situado junto al mismo centro de la ciudad de Montreal, el recinto comprendía las islas de Santa Helena y de Notre Dame, en el río de San Lorenzo, y alcanzaba una extensión de 404 hectáreas. Space Frame Fair fue la frase con la que se definió, de manera general, la arquitectura de la exposición. Venía a significar el esfuerzo por cubrir grandes espacios de la manera más barata y flexible, distribuyendo el peso del edificio sobre áreas de grandes dimensiones, lo que suponía la utilización de unas complejas técnicas en la aplicación de materiales ligeros como el aluminio y el plástico. ¡Gracias! ¡Gracias! Inaugurada el 28 de abril de 1967, la Exposición Universal de Montreal cerró sus puertas el 27 de octubre de ese mismo año. Durante ese periodo, y a través de toda clase de mensajes arquitectónicos, festivos, filosóficos, sociales, etc., se quería inculcar en el visitante que, como decía Chénard Supergui, ser hombre es sentir que, colocando un granito de arena cada uno, se contribuye a edificar el mundo. El hombre, superprotagonista en la exposición de Montreal, veía complacido como en un acto de solidaridad mundial se estudiaban sus relaciones con el espacio, con las bellas artes, con la agricultura, con la salud, con la ciudad, con todo lo que, de alguna manera, le afecta en su paso por el planeta Tierra. Esta cúpula o burbuja geodésica, que hoy es como el símbolo de la exposición de Montreal, acogía el pabellón de los Estados Unidos, quienes habían decidido que en Canadá ellos no necesitaban alardear de los avances técnicos, ya que la mayoría de las empresas americanas compartían sus esfuerzos con las canadienses. La idea de deleitar fue la que prevaleció a la hora de configurar los contenidos del pabellón y eso provocó alguna que otra controversia. Fueron convocados siete diseñadores de Boston, quienes intentaron transmitir la capacidad de invención y creatividad de la población americana. Claro que, a la hora de la verdad, la manera de transmitir esas capacidades resultó ser un variopinto escaparate en el que, junto a las naves espaciales de la historia, se encontraron la guitarra de Elvis Presley o las pinturas de Andy Warhol. Con tal ingenuidad, esa amalgama de recuerdos hizo las delicias de muchos visitantes, pero también indignó a una buena parte de los americanos más críticos, que, como el gobernador de Michigan, George Rommey, declararon que el pabellón era exteriormente muy hermoso, pero que estaba lleno de objetos triviales en su interior. Con todo, los extranjeros aplaudieron la decisión americana de no mostrar siempre que su país era una gran potencia industrial y de haber dejado volar la imaginación. El recinto encerraba otras atracciones más serias, como el citerama, instalado en el pabellón que se dedicaba al hombre en la ciudad. Este citerama, una especie de caleidoscopio mágico que se formaba y deformaba matemáticamente ante los ojos del visitante, estaba compuesto por esculturas cinéticas, fotos, dibujos animados, cuadros, collage y caricaturas, toda clase de efectos visuales y sonoros para contar la historia del hombre dentro de un paisaje creado por el mismo como es la ciudad. Todo había sido diseñado para divertir e instruir, para ayudar al visitante a tomar conciencia de los problemas que se le crean al hombre en su comportamiento dentro de la gran urbe. Tal conjunción de imágenes, un poco difíciles de asimilar, fue sin embargo muy admirada por los asistentes al pabellón y crearon en ellos la conciencia de que ellos mismos formaban parte ya de aquel paisaje urbano que el citerama les estaba mostrando de una sorprendente manera. Música 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 Antes de que este conjunto denominado Hábitat 67 fuera una realidad, su arquitecto, un joven israelí de apenas 30 años, llamado Moses Sabdi, decía lo siguiente. Las exposiciones mundiales son como elementos catalizadores que aceleran el desarrollo humano y pienso que esta exposición de Montreal supondrá un cambio en la idea de la construcción, por ejemplo. Lo que Sabdi reclamaba era nada menos que la industrialización del proceso de edificación. Sabdi se reveló contra el hecho de que los mejores arquitectos del mundo emplearan su tiempo en la construcción de edificios de prestigio, como embajadas, galerías de arte o iglesias, cuando las masas de todo el mundo se desesperaban por encontrar una vivienda digna y racionalmente diseñada. Su Hábitat 67 intentaba conseguir que en un pequeño espacio los habitantes encontraran los placeres de las casas privadas, lejos del hacinamiento y masificación de los bloques de apartamentos en los suburbios de las grandes ciudades. La esencia de Hábitat se encontraba en el sistema mismo de construcción. Cada unidad, apartamento, debía ser construida en el suelo y elevada luego para que, como un mecano, ocupar su definitivo emplazamiento. Así se fueron colocando módulos que formaron el conjunto total que ahora contemplamos. Las combinaciones modulares conseguían hasta 15 tipos diferentes de apartamentos, pero todos esos apartamentos disfrutaban de jardines que, a su vez, eran los techos de las viviendas del nivel inferior. El altísimo coste de la realización redujo el número de apartamentos previstos en el proyecto. Cuando a Safdi se le criticó el encarecimiento de la construcción, a causa de la novedad de cada operación, él aseguró que todos los prototipos resultaban caros y que él nunca había pretendido que Hábitat resultara económico. Era un gran experimento y, como tal, debía costearse. Efectivamente, aquello no fue más que un experimento. La idea de Safdi se quedó sobre el recinto de Expo 67 y no avanzó en la historia de la arquitectura moderna. Hoy es, con la yeod, un recuerdo emblemático de la exposición de Montreal de 1967. Aparte de estos edificios, en cierto modo especiales, el recinto de la exposición acogía la obra de los 75 países participantes que, con mayor o menor fortuna, estaban colaborando en desarrollar el tema principal de la exposición, tierra de los hombres, o si se quiere, el hombre y su mundo. ¿Alaría para estar sin nada? ¿Alaría para estar rango basándose? Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz De todos estos pabellones, el único que permanece aún sobre el recinto es el pabellón de Francia que vemos aquí. Diseñado por Jean Fogueron, el pabellón francés, que hoy es un interesante centro de exposiciones, desarrolló en su interior el tema Tradición e Invención en el Genio Francés. En la planta baja del edificio se instaló un mágico y efectista espectáculo denominado La Ciudad de París, en el cual los visitantes se trasladaban momentáneamente a las calles de la capital francesa e incluso podían contemplar escaparates parisinos con joyas, vestidos o perfumes. Esta ilusión, conseguida a base de una complicada combinación de proyecciones múltiples y prismas especiales, atrajo poderosamente la atención de los visitantes que no sólo pudieron asistir a una lección sobre París, sino que recibieron el mensaje de una ciudad que en su Universidad de la Sorbona, en la Academia, en los institutos de investigación científica y técnica, había sido centro del pensamiento mundial. Siendo las bellas artes la expresión más perfecta quizá del espíritu humano, la facultad creadora del hombre en este terreno tuvo su lugar privilegiado en Montreal. En el hombre y su mundo, las obras de arte adquieren el valor de un clarividente discurso sobre ese hombre y ese mundo en el que se concibieron. Así, en pintura, escultura, fotografía y diseño, la exposición de Montreal realizó una poderosa síntesis en la que, junto a la obra clásica de un Velázquez o un Tintoretto, se presentaron los esfuerzos por encontrar una estética industrial por resolver sin divorcio el eterno tema del arte y de la industria. La Plaza de las Naciones, con su anfiteatro capaz para 7.000 personas, fue el escenario de acontecimientos alegres y populares, de manifestaciones folclóricas, de reuniones multicolores, en los que cada país pudo mostrar sin inhibiciones sus más arraigadas costumbres ceremoniales. ¡Gracias! 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 Y por fin, la zona de entretenimiento, un recinto que sin intentar corregir los modelos de parque de atracciones de muestras anteriores, se ubicó en la isla de Santa Elena y se bautizó con el nombre de La Ronde. La Ronde La Exposición Universal de Montreal fue una sorpresa para los mismos canadienses. Después de haber contemplado y vivido todo lo que en ella se presentaba, llegaron a la conclusión de que el mundo, con su rico pasado, había logrado crear un apasionante presente y que con el esfuerzo de todos se podría alcanzar y disfrutar un hermoso futuro. ¡Gracias! Paso a paso, los japoneses comenzaron por organizar una exposición industrial, pero de carácter nacional, que tuvo lugar en Tokio en el año 1877. Después, Japón interviene en la creación del Vigo Internacional des Expositions en París en el año 1928 y da a conocer su voluntad de celebrar una exposición internacional en Tokio en 1940 para celebrar los 2.600 años de la fundación de este imperio. La Guerra Mundial da el traste con este proyecto y los japoneses esperan hasta 1965 para formalizar una nueva petición a la Oficina Internacional de Exposiciones en París. La celebración de la que se llamaría Exposición Universal de Osaka 1970. Con el lema Progreso y armonía para la humanidad, la Expo 70 de Osaka estableció su recinto en este lugar, conocido como la Colina de Senri, ocupando una superficie de 3.300.000 metros cuadrados. Desde el 15 de marzo hasta el 13 de septiembre de ese año 1970, la exposición recibió la visita de más de 74 millones de personas que, atraídas por esa primera muestra mundial asiática, aprovecharon el viaje para conocer y disfrutar el tradicional exotismo japonés. La participación extranjera había alcanzado el número de 80 naciones, lo que constituía un verdadero récord en aquel momento. El tema de la exposición, Progreso y armonía para la humanidad, o si se prefiere, Progreso humano, en armonía, pretendía inculcar la idea de que el progreso era posible sin destruir la armonía general de la naturaleza. Esta idea debería impregnar todo el recinto, pero fue en la zona del símbolo, con su plaza de festivales en el centro, en donde esa expresión alcanzó su máxima intensidad. En aquella fría mañana del 14 de marzo de 1970, y ante una entusiasmada multitud de 8.000 personas, Su Majestad, el Emperador del Japón, pronunció el discurso de inauguración de la exposición. Su Alteza Imperial, el Príncipe Heredero, pulsó el botón que liberaba a un sinfín de globos y palomas de papel que como símbolos de paz cubrieron el cielo del recinto. ¡Aplausos! ... ... ... ¡Ah! El gobierno de San Francisco dice que nos entraba a la narrativa. Lo que les hijas son un aplauso. ¡Ah! Los niños son los brazos. El robot del timón de los brazos hacía un poco con los seus brazos. El cliente se ha visto un poco de cerca del lado. El cliente está en el mes. ¡Van博みこ! ¡Van博みこ! Un nuevo cliente está en el mes. El cliente está en el mes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.